Vamos pues y vamos pues a seguir con nuestro proyecto de la división algebraica No es tan fácil, hay que combinar una variedad de simbologías Y aquí tenemos más b menos a menos a más 4a en el numerador Menos a menos b más b más 7b en el denominador Bien, y tenemos que analizar primero los signos Y lo que afecta en una operación de signos es la cantidad de signos negativos Los dos signos negativos que están arriba al multiplicarse menos por menos nos va a dar signo más Y abajo encontramos una situación muy parecida Menos por menos da más Y luego nos quedarán multiplicando signos positivos arriba y abajo Y nos va a quedar signo positivo arriba y signo positivo abajo Entonces tenemos los signos ya deducidos Y vamos a ver la situación de los números Vemos que en la expresión original tenemos un 1, 1, 1 y un 4 Ya los signos ya los analizamos Arriba tenemos multiplicando 1 por 1 por 1 por 4 nos va a dar 4 Y en la parte de abajo algo parecido 1 por 1 por 1 por 7 nos va a dar 7 Tenemos ahora pues que al haber operado los signos nos queda positivo arriba y positivo abajo Y al haber operado los números nos queda 4 arriba y 7 abajo Y ahora tenemos las letras ya separadas multiplicándose En el numerador o dividiendo tenemos b por a por a por a Y en el denominador o divisor tenemos a por b por b por b por b Y ahora vamos a cancelar Vemos pues que una b del numerador cancela a una b del denominador Y de manera semejante una a del numerador cancela a una b del denominador Y nos quedará en el numerador la multiplicación a por a Y en el denominador la multiplicación b por b Al elaborar la operación a por a tenemos a cuadrado Y al elaborar la operación abajo b por b nos va a dar b cuadrado Y esto pasa a la respuesta En consecuencia la respuesta de este ejercicio Va a ser Más 4 a cuadrado Partido más 7 b cuadrado Cuando sea posible se puede simplificar La cantidad de arriba con la cantidad de abajo En este caso no se puede Y es más conveniente dejarlo de esta manera Esto ya será suficiente Lo que si se debe simplificar Es las letras Si hay varias letras Multiplicándose Entenderemos pues que las letras Deberán escribirse una sola vez Con su respectivo exponente Este es un ejemplo del nivel 2 Aunque es necesaria debido a algunas consultas Que los signos que están colocados Los debemos dividir El signo de arriba positivo Entre el signo de abajo positivo En este caso nos da Un signo positivo Y El resultado ya quedaría así Con su signo Ya simplificado Porque podría darse el caso Que arriba quede positivo Abajo negativo De todos modos hay que realizar Esa simplificación Tomar en cuenta esto Gracias